Soy buenas compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH, Televisión Digital, estamos en la primera estación policial o centro integrado en la ciudad de San Pedro Sula. Hace unos minutos ha sido remitido una persona por el delito de asesinato, su comisario Nolasco. Sí, Orly, televidente de HCH, se le saluda muy especialmente. La Policía Nacional sigue trabajando de manera continua, mancomunada y combinada con diferentes fuerzas del orden público para poder dar buenos logros operativos y poder dar respuesta a esa demanda de expedientes investigativos que en un momento nos toca trabajar día con día. Pues el día de hoy en la tarde se le ha dado captura o detención a una persona, miembro de la estructura criminal, los aguacates alias el siniestro y en el mundo de cariño le decían el cartero, en el cual pues esta persona se le vincula sobre un asesinato o homicidio en el sector de la Lomas del Carmen, en Rivera Hernández, donde el 5 de septiembre del 2019 dio muerte a una pareja, a una dama y a un señor quienes compartían vida sentimental, en los cuales se le ha dado atención el día de hoy, se está siendo remitido al juzgado correspondiente de turno aquí al centro integrado. Ahora, su comisario, ¿por qué esta persona le da muerte a esta pareja en el sector Lomas del Carmen? Bueno, el móvil, según los investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida, es que en primera instancia fue por robarle una arma de fuego, en la cual pues lo despojaron de esa arma de fuego, participaron más de 7 o 10 personas, iban caminando a pie, a quemarropa dispararon, la mujer intentó huir, pero fue alcanzada por las balas en su momento, pero el móvil específicamente fue pelea de territorio, porque hubo un grupo de las personas oxiso, ¿verdad?, se presumía también ser integrante de la estructura criminal MS, y pues esta otra estructura criminal, los aguacates, también tienen su disputa de territorio en el lugar, para poderse destruir los lugares de venta de droga y otras fechorías en el sector. Las víctimas pues corresponden al nombre de Kevin Anael López Paredes, de 5 años, como también la joven Dunia Lisset Rodríguez, enamorado, 19 años, ambos perdieron la vida en el sector de Lomas del Carmen, sector de River Hernández. Bueno, muchísimas gracias. Su comisario Nolasco, de la dirección policial... Decir que este caso no se ha quedado engavetado, no que los elementos de la dirección policial de asignados a delitos contra la vida, han capturado a alias el siniestro, han participado en un doble homicidio en el sector Lomas del Carmen, el pasado mes de septiembre del 2019. Con las imágenes, mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, a esta hora de la noche, regresamos nosotros a Estudios Principales.